Dos meses más tarde. ¡Soy Papá Noel! Vaya. Después de recibir puntuaciones extremadamente positivas, Steam está súper motivado y listo para una nueva aventura. ¡Pim! Vale. No era mi intención ir ahí, pero... ¿Aquí? ¿Qué hay? ¿Este qué dice? Ah, vale. Este es el de arriba. Señora Bracitos. El señor Bracitos desbloquea los poderes ocultos del amor, pero prohíbe el uso de la violencia. Ah, o sea que ya no puedo usar, ¿no? ¡Ay, la madre! Justo después de adoptar a Bigotito, Steam siguió llenando su corazón con el amor de gatitos abandonados. Por desgracia, también lloró su garganta de bolas de pelo. ¡Y se afició en su cama! Más tonto no podemos ser, en serio. O sea, de verdad. O sea... Venga, tío. Otro minuto y medio, más o menos. Más tonto no puedo ser, de verdad. En serio. Este final, 10 de 10, ¿eh? 10 de 10. El final de los gatos. Gatófilo. Este es mi final. Este soy yo. Esta es mi final. Es mi final. ¡Ay, la madre! ¡Gracias!